Económicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. De la República tomará posición el próximo 7 de agosto y pues esto es de lo que se está hablando, este es el tema que nos está consumiendo por estos días y de lo que se está comentando en todo lado. Para hablar de la elección de Gustavo Petro y de lo que se viene para su gobierno en términos económicos, nos acompaña Francisco Miranda, quien es el director de Portafolio. Francisco, bienvenido. Gracias Camilo, un saludo muy especial para ti y también para toda la audiencia y los oyentes de Económicast de Portafolio. Bueno Francisco, pues entonces entremos en materia. Gustavo Petro, que ha elegido nuevo presidente, es el primer presidente de izquierda que llega a la Casa de Nariño. ¿Cuáles son los retos que se vienen para Petro en materia económica, Francisco? Bueno, antes de analizar los retos que son, que son variados y por distintos frentes, creo Camilo que es importante resaltar el papel, el rol que tuvo la agenda económica y social en esta campaña. Normalmente en las campañas presidenciales en Colombia, la decisión final de los votantes venía girando en torno a temáticas que no se encontraban cercanas a la economía, a la economía, sea la macroeconomía o las condiciones económicas de los hogares. Les pongo varios ejemplos. En el 2002, por ejemplo, en la primera elección del presidente Álvaro Uribe, pues la temática que condujo a la victoria de Uribe giró en torno a la política de seguridad, al manejo del conflicto armado. En el 2006, en su reelección, pues obviamente fue la reelección de Uribe, era digamos un voto de continuidad a ese gobierno. En el 2010, pues Santos y Conmocus también hubo elementos de continuidad del modelo uribista. En el 2014 ya se dio la discusión entre Juan Manuel Santos, presidente en ese entonces, y Óscar Iván Zuluaga frente a la continuidad o no de las negociaciones de paz en ese entonces que derivarían en el acuerdo de paz. Luego llegó el 2018, Duque Petro con un fuerte componente de la discusión que se había dado frente al plebiscito de los acuerdos de paz. Y llegamos a 2022 y los temas del 2022, Camilo, pues fueron temas muy cercanos a la economía. Colombia saliendo, al igual que el resto del mundo, de una pandemia que tuvo un remesón gigantesco con un desplome histórico de 6.8% del PIB. Se alcanzaron a destruir en algunos meses de 2020 más de 6 millones de empleos, de puestos de trabajo en Colombia. Y todos, digamos, las consecuencias sanitarias y todo el dolor que se dio por los más de 140.000 fallecidos que ha cobrado el coronavirus en estos dos años y medio. Entonces, todos esos elementos fueron los elementos que caracterizaron la campaña. Al final, en la segunda vuelta, ya Petro versus Hernández, quizás otros factores influyeron y también hubo otros elementos también que estuvieron ahí presentes, como el del perdón social. Pero en general, tuvimos una campaña donde la economía, donde la sensación de pesimismo del pueblo colombiano, su agotamiento por la inflación, las expectativas generadas luego del choque duro del coronavirus, el rezago de la reactivación entre una recuperación dinámica importante en las actividades económicas, en contraste con un rezago en la creación de puestos de trabajo que tiene esa reactivación y al mismo tiempo en un profundo empobrecimiento de la sociedad colombiana. Francisco, usted lo comentaba, la inflación fue uno de los temas que más importó en este tema de la campaña presidencial. También tenemos, por ejemplo, el tema de las pensiones. Eso se habló mucho también durante la campaña. ¿Qué otros temas de pronto económicos marcaron eso que usted nos hacía referencia, que fue como lo más importante, lo más relevante en la campaña, que estuvo relacionado con el tema económico? Pues hubo una permanente angustia, Tamilo y querida audiencia de la Económica, hubo una permanente angustia durante esta campaña frente a los temas económicos. Hay diferentes maneras de medir esas angustias y preocupaciones. Una de ellas es con las encuestas. Yo sé que de pronto para muchos de nuestros oyentes no creen en las encuestas o tienen desconfianza, etcétera, pero ha habido preguntas que se han hecho por tantos años y con las mismas fórmulas que nos permiten hacer comparaciones. Y desde hace prácticamente 12 años, la economía no ocupaba el primer lugar dentro de las prioridades que los colombianos identificaban como los problemas principales que tendría que afrontar el país. Esa es una pregunta muy tradicional de las encuestas Gallup y que han sido heredadas por la encuesta Inbamer. Entonces, eso por un lado. El otro está los índices de confianza de los consumidores, que hay diferentes mediciones. Está el pulso social del DANE, una medición nueva que surge con la pandemia, la encuesta de opinión del consumidor de FEDESARROYO y otra serie de mediciones que comenzaron a mostrar que un pesimismo por parte de los colombianos, especialmente a finales del año pasado y durante todo el 2022, un pesimismo de los colombianos frente a su situación económica y sobre todo frente a las perspectivas de futuro. Como ustedes entenderán, es muy importante eso porque es el optimismo de las personas, es decir, la creencia de las personas, no solo de su actual situación económica, cómo la consideran, sino si esa situación económica es mejor que 12 meses antes y qué piensan que podría estar, cuál sería su situación en 12 meses a partir de hoy. Y los indicadores que mostraban era precisamente un crecimiento del pesimismo llegando a indicadores por encima del 60, 65, 70%. De hecho, más o menos el 78% de los hogares en Colombia, en la última medición de pulso social que cubre hasta el 13 de junio y durante todo mayo, refleja que ese 78% de los hogares cree que su condición hoy es peor que la que tenía en el 2021. En un drástico contraste, Camilo, con los índices de crecimiento económico, las perspectivas del PIB, del dinamismo económico de Colombia. Entonces, ¿por qué tenemos ese contraste? Hay varias razones. Una de ellas es la inflación. Los hogares están sintiendo que su capacidad de comprar cosas se ha disminuido porque todo se encuentra muy caro, especialmente los alimentos más básicos. Entonces, eso hace que las personas sientan que a pesar de que hayan recuperado su trabajo por la reactivación económica, pongamos un ejemplo, a pesar de que hayan recuperado parte de sus ingresos, pues claramente esa recuperación no se siente cuando van a las tiendas o a los supermercados a adquirir sus productos más básicos de la canasta familiar. Al mismo tiempo también tenemos los rezagos del golpe de la crisis económica de la pandemia que, digamos, hundió en los indicadores de pobreza y de vulnerabilidad de los hogares colombianos. En el año 2020 se presentó un desplome de prácticamente 6%, entre 6 y 7% de la cantidad de hogares que clasificaban como pobres. A pesar de que en el 2021 con la reactivación se presentó una recuperación que cubrió aproximadamente a 1.500.000, 1.600.000 personas colombianas, desafortunadamente es un poco menos de la mitad de los 3.800.000 aproximadamente que cayeron en la pobreza durante el año 2020 que golpeó el COVID con más fuerza. Entonces ha habido un empobrecimiento general de la sociedad que la recuperación económica, a pesar de que es real, la reactivación económica es real, los sectores productivos están no solo regresando a los niveles prepandemia, hablo del año 2019, sino han superado esos niveles. No es mentira, las estadísticas no mienten, no, ¿dónde merca el DANE? No, es real esa recuperación. Esa recuperación se nota en la actividad empresarial, se nota en grado de confianza y en confianza de los consumidores. Pero al mismo tiempo, los hogares están sintiendo no solo ese empobrecimiento, sino también dificultades con el tema de la inflación. Ok, Francisco, teniendo entonces en cuenta todo ese contexto que hemos ya hablado de cómo llegamos al tema de la elección, de cómo fue la campaña, de cómo vivió también el país los últimos años, los temas económicos, comentemos entonces cuáles son esos retos que se vienen para Petro después de su posesión. Exactamente. Entonces, ese camino de empobrecimiento e inflación que acabamos de comentar al inicio de este podcast, obviamente generó un caldo de cultivo sumado a expectativas, digamos, y agendas políticas de bloques demográficos cruciales para la victoria de Gustavo Petro, como por ejemplo la juventud de las grandes capitales y las grandes ciudades, los jóvenes en las grandes ciudades. Por ejemplo, el voto que se dio en departamentos del Caribe colombiano, de la costa Caribe, que duplicaron su participación y que explicaron muy bien el crecimiento de la votación que tuvo Gustavo Petro entre primera y segunda vuelta. Las expectativas que se generaron en otras regiones también, como la región pacífica, por ejemplo, y claramente en la capital de la República, en Bogotá. Dicho lo anterior, entonces, eso genera entonces las expectativas económicas que se tienen del entrante gobierno Petro y obviamente los retos que enfrenta el gobierno. Hablemos primero las expectativas y luego los retos. Las expectativas son altas, son muy altas. Dentro de todo este proceso de empobrecimiento, claramente, y de rezago frente al tema del empleo, pues existe toda una juventud urbana con deseos de tener puestos de trabajo, con deseos de estudiar, con deseos de aplicar, aplicar, digamos, sus estudios en un trabajo, etcétera. Entonces, ahí hay una expectativa muy grande de parte del electorado joven, que incluye también decisiones fiscales, como por ejemplo la reducción o el olvido de las deudas relativas al ICTEX y a otros préstamos educativos. Por ejemplo, la construcción de mayores cupos en universidades y en otra serie de centros educativos. Entonces, los jóvenes tienen unas demandas importantes. Por otro lado, las regiones que votaron mayoritariamente por Gustavo Petro y le dieron el triunfo, pues son regiones en algunas, por ejemplo, como la Costa Atlántica, Costa Caribe, pues tienen unas expectativas de un desarrollo regional mayor. Son estas regiones de la periferia, regiones que tienen una demanda de muchos servicios sociales pendientes, donde las economías no se recuperan al mismo ritmo que se recuperan las economías que tradicionalmente han liderado el crecimiento económico en Colombia, economías que se encuentran en el centro del país. Entonces, la Costa Caribe, la Costa Pacífica, toda la Orinoquía, la Amazonía, etc., pues tiene unas expectativas económicas como región y obviamente sobre el gobierno Petro existen esas expectativas. Entonces, junto a esas expectativas, las expectativas de lo que se puede llamar el cambio, en la segunda vuelta, pues tuvo esta competencia entre dos tipos de cambio y ganó el de alguna manera el que proponía Gustavo Petro. Entonces, el reto de Gustavo Petro, para entrar ya al retos, el reto de Gustavo Petro que se conecta con la expectativa de la que yo hablaba es precisamente aterrizar la naturaleza de ese cambio, especialmente en lo que tiene que ver con las áreas sociales y económicas. Ya tenemos una claridad que en otras áreas, y no voy a profundizar en ello, está, por ejemplo, el área de las relaciones internacionales, donde se esperan giros frente a Venezuela, política de drogas con Estados Unidos, etc., que ya el presidente Petro electo está dando señales. Están los cambios, por ejemplo, que tienen que ver con la arquitectura de la paz, el proceso de paz, la profundización del acuerdo de paz, o la eventual iniciación de diálogos con la guerrilla del ELN, por ejemplo, ya también se han hecho anuncios y se ha avanzado en esa dirección. Y hay otras áreas donde ya el presidente electo Petro ha lanzado, digamos, mensajes en eso. Volviendo entonces a los retos económicos, el primer reto económico es materializar, aterrizar ese cambio. ¿Cuáles serán sus principales enfoques y cómo se va a materializar, no solo a nivel macroeconómico, de la política económica del país, sino también a nivel sectorial? Y ahí entonces se derivan, digamos, otros retos también que están muy ligados con las propuestas con las que el candidato Petro ganó la campaña. Y pongo varios ejemplos. El primero tiene que ver con el sector energético, energético minero extractivo. Ha sido clara la posición del presidente Petro de no continuar con la explotación petrolera, de prohibir actividades de minería de cielo abierto y de tener una, de generar, digamos, un cambio, unas reformas muy drásticas a la estructura actual de la energía, del sector energético del país. Esto entonces está ya generando un impacto económico sin que Petro se hubiera posesionado y parte de las caídas que ha tenido la acción de Ecopetrol durante toda esta semana, caídas que han sido importantes y que han sido, cabe mencionarlo, más profundas que comportamientos similares de otras petroleras durante esta semana, que lo llevarían a uno a pensar que se pueden atribuir una porción de este comportamiento accionario a el entorno político y otro, claramente, a los nubarrones del entorno global. Entonces, ahí tenemos el reto minero energético. Otro reto fundamental es el de la sostenibilidad fiscal, camino, y audiencia del Económicas. La reactivación económica tiene unos efectos sobre las arcas públicas, sobre las finanzas públicas. Mientras más actividad productiva, más actividad económica, pues obviamente los recaudos tributarios que van al gobierno mejoran y hay todo un círculo virtuoso que comienza a mejorar las finanzas públicas y al mismo tiempo de recuperar la actividad empresarial y actividad productiva. Eso se ha dado. El 2021 y parte de lo que llevamos del 2022, la dinámica del crecimiento económico de Colombia es positiva. Es inclusive mejor que lo que podemos ver en el entorno latinoamericano. Y por ahora ha venido, ha estado protegida de una situación internacional difícil cuando ya se habla de recesión en los Estados Unidos, con problemas de seguridad energética de la gran mayoría de países, especialmente en Europa Occidental, pero también en Estados Unidos con el alto precio de los combustibles. Tenemos además todavía el coletazo de la disrupción de las cadenas de suministro globales que han afectado el comercio exterior y han afectado la producción de bienes y servicios alrededor del mundo. Todo ese entorno global tiene un panorama sombrío, un panorama negativo. Y Colombia ha venido en estos meses, ha estado aislado, ha podido proteger su crecimiento. No sabemos hasta cuándo se podrá proteger y uno de los retos fundamentales del gobierno Petro, desde el punto de vista económico, es precisamente generar los blindajes y la protección necesaria de esa senda de reactivación económica. Y ahí se incluye claramente la necesidad de ajustar las cuentas públicas, las finanzas públicas. ¿Por qué digo ajustar? Porque a pesar de que el recaudo ha sido positivo y a pesar de que el gobierno en su marco fiscal de mediano plazo ha afirmado que la necesidad de una reforma tributaria para cuadrar cuentas de manera coyuntural, es decir, por ejemplo, cubrir los subsidios de ingreso solidario y otra serie de gastos asociados a la pandemia, esa necesidad ya no está. Sin embargo, para que el gobierno Petro pueda cumplir con sus promesas, especialmente de las de corte social, las que implican gasto público, por ejemplo, el programa público de empleo y otros, esos gastos adicionales del gobierno Petro, pues esos gastos adicionales van a necesitar, por ejemplo, la decisión de una reforma tributaria, de elevar los impuestos. La propia campaña de Petro ahora en su empalme ha manifestado que es más o menos alrededor de entre 50 y 60 billones la reforma tributaria que el gobierno Petro propondría. Para ponerles a ustedes un orden de magnitud, la reforma tributaria que inicialmente propuso el entonces ministro Carrasquilla que generó los paros del 2021 y eventualmente su retiro al Ministerio de Hacienda se encontraba alrededor de 22 millones. Lo que normalmente recauda una reforma tributaria en Colombia, tradicionalmente, en el mejor de los casos, puede estar alrededor de unos 10 billones de pesos. Entonces, claramente, el esfuerzo fiscal que se propone es un esfuerzo fiscal que multiplica en dos, en tres veces lo que normalmente se ha desarrollado con reformas o con ajustes tributarios anteriores. Camilo, entonces yo pienso que primordialmente y terminaría, digamos, con un reto, con otro reto adicional que se encuentra dentro de estos retos prioritarios. Ya mencioné la sostenibilidad fiscal, ya mencioné el mantenimiento de la senda de la reactivación económica, ya mencioné los retos sectoriales como del sector energético y hidrocarburos. Y un último tiene que ver con el componente social. Uno de los retos principales de la administración Petro, no solo en su primer año, sino yo me atrevería a decir que en sus primeros dos años, tiene que ver con recuperar los niveles de pobreza. Discúlpenme, no recuperar los niveles de pobreza, recuperar la economía para que la pobreza regrese a los niveles en los que se encontraba prepandemia y continuemos la reducción de la pobreza. La crisis del COVID lo que hizo fue retrasar casi una década los avances que se habían logrado en cuanto al porcentaje de colombianos que viven bajo la línea de pobreza. Desafortunadamente, la recuperación en el 2021, como mencioné antes, pues solo se dio hacia la mitad y todavía necesitamos un esfuerzo mucho mayor para que no solo regresemos a los niveles previos a la pandemia, hablo de 2019, 2018, sino que además comencemos verdaderamente a retomar el camino de reducción del porcentaje de colombianos que viven bajo la línea de pobreza. Muy bien, Francisco. Usted nombra varios ítems que me parece importante que ahondemos un poco en ellos y el primero que quisiera empezar es precisamente con el tema de la acción de Ecopetrol, del tema petrolero en el país. En los últimos días, si usted lo mencionaba, la acción de Ecopetrol bajó mucho, después como que intentó nivelarse, pero lo constante fueron las pérdidas. En el tema del dólar, por ejemplo, el dólar lo que hizo fue subir bastante, superó ya los 4.100 pesos. Esos son temas que mucha gente puede estar confundidos, que mucha gente no puede entender. Yo quisiera que nos ayudara a entender, que nos explicara un poco a qué se debe eso, para que la gente, nuestra audiencia, entienda de qué es lo que estábamos hablando, por qué la acción de Ecopetrol bajó. Eso, usted ya lo comentaba, hay diferentes aspectos. Uno de esos es precisamente la elección presidencial, pero hay de pronto otros aspectos que estén influyendo en eso y por qué además, Francisco, es importante que la gente tenga clara esa información. Sí, Camilo, aquí debemos ver, debemos abordar el análisis de la situación de Ecopetrol con cabeza fría y sin inclinaciones ideológicas o políticas propias de la campaña. La campaña terminó. Exacto. Y la reacción que uno muchas veces encuentra en muchas personas, es decir, no se puede hablar de que la acción, la acción cayó porque se está despreciando o se está ignorando la histórica victoria de Gustavo Petro o se quiere, digamos, dañar ese momento social y político del país. No, esa no es la intención del periodismo económico de Colombia que ha tenido, digamos, una sintonía y dentro del cual se encuentra claramente portafolio y todos hemos tenido una sintonía y un consenso frente a las mismas líneas de análisis. No solo en el periodismo económico, sino también en los expertos que hemos consultado y que ha consultado también Portafolio.co, del cual Camilo es el editor. ¿Qué hemos encontrado en eso? ¿Qué ha pasado durante esos días después de la elección de Gustavo Petro? Primero, existe una incertidumbre por parte de los mercados sobre el futuro de Ecopetrol y esa incertidumbre fue producida precisamente como reacción a las propuestas de la campaña y ahí debemos partir. Si no hubiera una propuesta que le quita a las empresas petroleras en Colombia la capacidad de conseguir nuevos pozos, porque eso es la exploración petrolera, pues no estaríamos en estas condiciones. No habría una incertidumbre y la única incertidumbre que enfrentaría Ecopetrol sería claramente la normal en los mercados internacionales que están ligadas al precio del petróleo y que en algunos momentos ese precio tiene unos ciclos, en algunos momentos suben y en otros bajan. En algunos momentos las expectativas económicas invitan a una subida del precio del petróleo y en otras las expectativas económicas como por ejemplo la de la recesión, pues entonces llevan a los mercados a decir el consumo del petróleo será menor porque la economía está perdiendo velocidad. Y ahí claramente el precio baja y obviamente el comportamiento de esas acciones energéticas también reciben, digamos, ese impacto. Entonces lo primero es entender que la discusión de Ecopetrol viene de esa propuesta. Entonces Ecopetrol en estos momentos está enfrentando la llegada de un nuevo gobierno que además el Estado colombiano es el dueño de más del 80% de las acciones de Ecopetrol. Entonces es el gobierno colombiano como dueño mayoritario de Ecopetrol y como director de la política energética de Colombia el que está diciendo Colombia bajo el gobierno Petro tendrá unas medidas de suspensión o parálisis de nuevas exploraciones petroleras. Cuando a las empresas petroleras les impiden explorar es como si a mí me dijeran que yo no voy a producir mi producto en cuatro, en cinco o en seis años. Que yo no voy a tener nuevo producto. Entonces es importante entender eso porque eso no sucede con empresas de otros sectores. nosotros no estamos diciéndole a una empresa de café de café por ejemplo o a una empresa que produce que produce cualquier otro producto o una industria no le estamos diciendo tranquilo usted en cinco años ya no va a tener la materia prima o su producto para vender. Entonces eso es muy grave. Entonces eso es lo que está sucediendo los mercados están reaccionando y el primer día en que los mercados abrieron después del triunfo de Petro pues la acción de Ecopetrol que tiene una acción en Wall Street en Nueva York pero también tiene una acción en Colombia cayeron y cayeron en dos dígitos es decir, con unas caídas superiores al 10%. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿esa caída responde a factores internacionales? ¿a factores globales que afectan a todas las petroleras? ¿tendencias económicas del mundo? ¿perspectivas del mundo? ¿o responden a factores internos, factores locales? En este caso la elección. Y lo que uno podría ver analizando un poquito los diferentes días que siguieron a la elección del presidente electo Petro pues uno podría decir que hubo días donde claramente el impacto fue totalmente político. Les pongo un ejemplo el día martes después de la elección del presidente Petro del hoy presidente electo Petro la mayoría de empresas petroleras del mundo cotizando en Wall Street pues reportaron ganancias algunas alrededor del 6% otras del 4% otras del 3% y Ecopetrol registró pérdidas tanto en Nueva York como en Bogotá superiores al 12% al 11% generando unas pérdidas casi del mismo nivel de cuando llegó la pandemia y frenó completamente la economía o sea marzo del 2020 de esa naturaleza es el choque que vivió la acción de Ecopetrol el día martes bueno llega otro nuevo día día siguiente miércoles y vuelve a registrar una pérdida Ecopetrol de un grado un poco menor pero vuelve a registrar una pérdida luego llega el día jueves ahí entran factores internacionales los vientos los temores de recesión internacional se tomaron los mercados el día miércoles y jueves los mercados caen las acciones petroleras en general caen y cae Ecopetrol pero Ecopetrol sigue cayendo un poquito más que lo que caen un conjunto de empresas petroleras alrededor del mundo empresas como Exxon como BP como Total como Marathon etcétera Occidental etcétera etcétera entonces en conclusión Camilo no se puede desconocer que el impacto político es decir la elección de Gustavo Petro que en su programa de gobierno ha prometido la suspensión o parálisis de la explotación petrolera futura en Colombia está impactando y ha generado la pérdida del valor del mercado de Ecopetrol y es muy importante enfatizar eso es la pérdida del valor del mercado es decir es una pérdida bursátil Ecopetrol no ha dejado de vender en estos días los edificios y las actividades de Ecopetrol continúen en donde está donde está perdiendo valor Ecopetrol es en su capitalización del mercado y eso es muy importante decirlo porque si pierde Ecopetrol perdemos todos y con esto con esto termino porque debo volver a como comencé más del 80% 85% de las acciones de Ecopetrol pertenecen al gobierno colombiano si Ecopetrol pierde en la bolsa Colombia entera pierde muchas gracias Francisco por ese panorama tan amplio que nos da para que precisamente como lo decía al principio yo también de la pregunta podamos entender mucho más por qué es importante lo que está pasando con Ecopetrol para ir cerrando ya Francisco quería hacerle dos preguntas la primera ahondar pues en otro tema que me parece importante que es el tema de la reforma tributaria usted hacía referencia a que hace un año en el 2021 precisamente el estallido social que se vivió fue por una reforma tributaria y ya se está hablando de que vamos a entrar en otra reforma tributaria ayúdenos también a entender Francisco por qué es importante esto que se haga esta reforma tributaria o que se hagan las reformas tributarias bueno en Colombia aquí hay que separar Camilo y eso eso es una interesante pregunta seguramente nuestros nuestros oyentes de la económica se preguntarán por qué siempre estamos permanentemente hablando de reformas tributarias en Colombia por qué cada 18 meses en promedio cada 19 cada 20 meses hay una reforma tributaria hay inclusive chistes que dicen al primer año de gobierno de todo presidente nadie le nega su reforma tributaria etcétera etcétera entonces eso es verdad desafortunadamente porque Colombia tiene dos tipos de de problemas en su en su régimen fiscal podríamos llamar problemas estructurales y problemas coyunturales qué significa con problemas estructurales por problemas estructurales quiere decir que la nuestra estructura tributaria es decir nuestro régimen tributario la forma como están organizados nuestros impuestos los impuestos que pagamos nosotros los trabajadores los impuestos que pagan las empresas los impuestos que pagamos en distintas actividades como por ejemplo las actividades industriales y comerciales y los impuestos que pagamos por nuestros ingresos por nuestras rentas inclusive algunos impuestos que son de carácter mucho más local los impuestos por ejemplo que pagamos a nuestras casas al predial etcétera etcétera esa estructura de impuestos tiene unas fallas estructurales quiere decir que necesita reformas drásticas en la organización o sea sobre quienes estamos poniendo la carga de los mayores impuestos en Colombia quiénes son las personas y a partir de qué ingresos las personas comienzan a pagar cómo es el tratamiento del impuesto de renta a las empresas cuáles son los niveles de exenciones y qué tan complejo es esa maraña de exenciones que permiten que unas personas no paguen lo que tengan que pagar y se puedan de alguna manera escudar en beneficios particulares así se diseña un sistema tributario y claramente el sistema tributario colombiano tiene muchos problemas tiene muchos problemas por ejemplo el problema el problema de las exenciones el problema de la del nivel de del nivel de pago de las personas el problema de el peso que tiene cobrarle impuestos a las empresas en vez de a las personas entonces dicho lo anterior la pandemia del coronavirus en su choque global que impactó también a Colombia pues generó que a estos problemas estructurales de Colombia se sumaran entonces unas necesidades de gastos que fue la manera como el gobierno reaccionó es decir no estaban planeados los subsidios de ingreso solidario adicionales que se dieron no estaban planeados los subsidios a la nómina que se dieron no estaban planeados los subsidios o perdón los préstamos y demás ayudas que se dieron a distintas empresas de todos los tamaños en el país no las ayudas que se dieron a nivel de salud todo el costo de la vacunación ya el ministerio de salud comenzó con el fin de la emergencia sanitaria a identificar un poco estas magnitudes de costos por ponerles un ejemplo la emergencia sanitaria en el componente de salud vacunas ventiladores y demás decisiones UCI y todo ese tipo de decisiones se gastaron aproximadamente unos 15 billones de pesos etcétera etcétera entonces con eso en mente el gobierno de Duque el año pasado lanza una reforma tributaria que es la que se encuentra en estos momentos vigente una reforma tributaria que a raíz de la protesta social deja quieto el impuesto al IVA deja quieta los impuestos de renta de las clases medias y concentra el cobro de los impuestos en las empresas todos sabíamos que esa reforma era una reforma reforma liderada por el actual ministro de hacienda José Manuel Restrepo era una reforma temporal era una reforma que iba a subsanar los huecos coyunturales que generó la respuesta a la pandemia pero que era necesario una nueva reforma tributaria entonces en ese es el momento en el que estamos hoy en día la reactivación económica generó el recaudo tributario suficiente para que el gobierno pudiera reducir un poco el inmenso déficit fiscal que se creó por la pandemia es decir que el gobierno está gastando más de lo que está recibiendo y poder de alguna manera garantizar los recursos para estos gastos adicionales de la pandemia pero para cumplir con las promesas con las que fue elegido el presidente electo Petro se necesita que incluye nuevos proyectos sociales incluye nuevo gasto social incluye otras iniciativas para poder digamos costear eso el gobierno electo del presidente Petro ya está lanzando ideas que ya dijo que más o menos el espacio de su reforma tributaria sería alrededor de 50 billones de pesos eso es todavía es muy temprano para poder conocer el detalle no se saben los números y han dado algunos elementos sobre esa reforma pero son elementos muy preliminares por esa razón es muy importante que en el comité de empalme y de aquí al 7 de agosto se generen dos decisiones Camilo una la definición del nuevo ministro de hacienda donde vamos a tener una claridad de que esa persona él o ella tenga las credenciales técnicas suficientes tenga la credibilidad y la experiencia en el manejo de reformas en el congreso y que tenga una unas características personales de firmeza frente al presidente y al resto del equipo económico y el gabinete de ministros y la definición de esa ruta de sostenibilidad del entrante gobierno de la nueva administración Petro en esa ruta de sostenibilidad fiscal obviamente tendrán que definir la magnitud el tamaño de esa nueva reforma tributaria quienes serán los ganadores y los perdedores de esa reforma tributaria y especialmente cuáles van a ser la la cuál va a ser el camino para para garantizar que la reactivación económica no se vea afectado descarrilada lo que las perspectivas económicas de diferentes entidades alrededor del mundo están están pronosticando para el año 2023 es una situación económica muy compleja donde vamos a tener un freno en el crecimiento donde ya no vamos a tener ese rebote y ese empuje que dio la reactivación sino que vamos a enfrentar unas caídas en los ritmos de crecimiento en eso se encuentra tanto el mundo como Colombia entonces debemos debemos ser conscientes que el 2023 no pinta con unas perspectivas tan optimistas y tan dinámicas como las que estamos percibiendo para el 2022 entonces esas son las urgencias que en estos momentos y las necesidades que tiene que decidir el gobierno Petro no solo en su empalme sino también en sus primeros meses muy bien Francisco y ya para finalizar precisamente le quiero preguntar sobre el empalme como todo buen trabajador el presidente de la república también tiene que saber qué es lo que va a recibir y empaparse pues del país con el que se va a encontrar ¿qué se espera de ese empalme Francisco? bueno el empalme para que sea un empalme exitoso necesita necesita como de varias condiciones que se deben cumplir la primera es claramente al gobierno saliente el gobierno del presidente Iván Duque le conviene tener un empalme donde quede la claridad de lo que se entrega y esto no lo menciono por razones ideológicas sino porque el momento tan fluido de la economía la reactivación la complejidad de la inflación la complejidad de los entornos internacionales los nubarrones globales que mencionaba todo eso van a hacer que el camino de la economía en los próximos meses en los últimos meses del 2022 y durante todo el 2023 van a ser difíciles entonces es importante para el gobierno actual que exista una claridad un balance y un corte de cuentas claro en la entrega a la administración Petro a la nueva administración Petro del lado del presidente Petro también es muy importante tener unos espacios transparentes directos tener las cuentas claras porque el presidente Petro va a saber exactamente qué está recibiendo y va a poder identificar con su equipo de trabajo cuáles son no sólo esas áreas de riesgo a las cuales deberá prestar atención en todos los aspectos no sólo en el aspecto económico fiscal del Ministerio de Hacienda de la reforma tributaria sino también por ejemplo en el aspecto del sector minero energético como mencionábamos hace unos minutos o los retos que tiene el sector TIC o lo que se espera de la seguridad y la defensa o que se viene en materia de relaciones internacionales tengamos en cuenta que el empalme no es sólo económico que el empalme recoge todas las áreas del gobierno en política social en el sector agrícola y agropecuario etcétera etcétera en educación en empleo etcétera entonces teniendo en cuenta toda esa complejidad el gobierno entrante Petro también necesita que haya claridades en eso también necesita no sólo tener esas esas cifras claras y ese panorama transparente para poder uno identificar situaciones críticas que se puedan venir en los próximos meses dos identificar también que cuáles son los insumos con los que llega para implementar y diseñar sus políticas nuevas es decir qué dosis de cambio o de continuidad van a tener las distintas políticas sectoriales y de gobierno porque pues el cambio es muy importante el gobierno Petro gana la presidencia precisamente bajo una promesa de cambio pero pues como sabemos hay cambios muy profundos que se pueden hacer y hay unos componentes muy importantes de continuidad de las políticas públicas entonces ese balance de cambio y continuidad es muy delicado y el empalme es el primer insumo es la primera dosis para que la entrante la entrante administración Petro pueda determinar cuál es ese cóctel ese balance ese equilibrio entre componentes de cambio y componentes de continuidad y en tercer lugar un buen empalme también permite que la entrante administración Petro pues pueda claramente comenzar a diseñar decisiones presupuestarias por ejemplo porque de alguna manera los recursos los recursos con los que termina el 2022 pues fueron designados y fueron definidos con los criterios y prioridades del gobierno Duque entonces el empalme ayuda al nuevo gobierno Petro a decir bueno tenemos estos cuatro meses con los presupuestos de Duque vamos a hacer estos cambios vamos a hacer estos movimientos vamos a hacer estas prioridades preparando preparándose el entrante gobierno Petro primero para su plan de desarrollo en el que ya pues serán los cuatro años de la administración Petro con los criterios de la administración Petro los presupuestos y las prioridades y al mismo tiempo sirve de de translape para ir preparando ese 2023 donde ya el año comenzará con con el presupuesto las perspectivas y las decisiones del gobierno Petro ya en ejercicio cuando comienza el 2023 pues ya el gobierno Petro tendrá aproximadamente unos cuatro meses en ejercicio Francisco pues muchísimas gracias por su tiempo por acompañarnos en este espacio bastante claro creo yo queda esta especie de ABC que hicimos de lo que ocurrió antes de la elección y de lo que se viene para el gobierno Petro para lo que será el gobierno Petro entonces pues muchísimas gracias por su tiempo también pues un saludo especial a todos nuestros oyentes quienes pues siempre están aquí fieles con nosotros escuchando sobre los temas económicos que impactan en la realidad colombiana y pues yo soy Camilo Hernández y los invito a que esta información sobre lo que va a pasar lo que va a venir con el gobierno Petro y lo que se viene pues para el país también la sigan ampliando y se sigan enterando de todo lo que ocurre en portafolio.co muchísimas gracias Francisco muchas gracias sigan sintonizados y conectados a cada edición de la economic cast fue un placer acompañarlos esta vez y deseando que Colombia pueda tener una transición y un camino a mantener el crecimiento y el dinamismo de la reactivación y al mismo tiempo poder tener cerrar las brechas sociales y reducir los índices de la pobreza creando el empleo necesario para todos los colombianos muchas gracias así sea muchas gracias economic cast un podcast de portafolio para la casa editorial el tiempo share o o o o o o o Gracias por ver el video.